oración al santo ángel de la guarda para los problemas y necesidades hace esta oración por tres días seguidos y cuando la hagas piensa que tu ángel de la guarda está al lado tuyo glorioso ángel de la guarda mi bello ser celestial espíritu puro santo y bienaventurado que con tu luz divina y tu constante presencia iluminas los senderos que he de atravesar te suplico a partes de mí toda tentación y peligro y en los pasos angostos retorcidos y tortuosos mantén firme mi esperanza mantén siempre mi fe rodéame con tus alas para que no sufra en las adversidades trae salud amor y prosperidad a mi vida y a mi hogar quédate junto a mí en la noche vigilan mis sueños para que no tema a la oscuridad ni a los peligros no me pierdas de vista durante el día para que mi vida sea más fácil más segura más triunfal pues con tu protección mi confianza se agranda y siento en mi interior la bella presencia de dios sé que con tu amparo angelical nada malo me puede pasar nada turba mi sueño nada altera mi paz y mis obras están llenas de armonía y bienestar por ello hoy quiero solicitar una vez más tu ayuda necesito que se cumplan mis deseos más profundos que me envuelven en lágrimas y no me dejan dormir o bendito ángel de la guarda te ruego misericordia tú que ves mis aflicciones y te compadeces de ellas ábreme las puertas de la felicidad y el éxito dame tu fortaleza y tráeme paz y luz haz que lleguen a mí tus auxilios celestiales aleja de mí de los míos el dolor la pena la angustia rodea a mi persona y dame la tranquilidad que ansío aleja de mí el peligro el mal y la desgracia los males pasados presentes y futuros y por el amor que en toda ocasión me das consigue que en los cielos escuche mi voz mi amado ángel custodio hoy clamo a ti por el inmenso poder que dios te ha conferido te ruego me auxilies en estos momentos tan difíciles sabes lo mucho que preciso tu ayuda ya no puedo con mis angustias y carencias ruega por mis graves problemas ante el altísimo y ayúdame a conseguir esto que tanto necesito pide ahora con inmensa fe y esperanza el favor que quieres alcanzar por mediación de tu ángel mi bello ángel que tantísimo velas por mí gracias por tu perseverancia en asistirme gracias por guiarme cuidarme y protegerme por alejar todo lo malo y traer esperanza a mi vida tú que tan cerca estás del padre al que sirves cuéntale con presteza mis abobios en tranquilidades y haz que con su bondad y misericordia me conceda a lo que con toda humildad pido tú que con efecto me sostienes me amparas y defiendes cuando las injusticias y los peligros me acechan tú que me envuelves y das confianza a mi vida cuando ves que estoy perdido o perdida y los temores me embargan te pido que orientes mis pasos hacia el bien y seas un protector y vigilante pastor detrás de mí santo y bendito ángel de mi guarda nunca me retires tu apoyo nunca te apartes de mí no me dejes sin tu compañía ni un solo instante oriente me para que mis actos siempre sean los correctos y en mi alma no deje de alabar a nuestro padre de bondad y en mi compasiva madre la virgen maría amén si has llegado hasta este punto del vídeo me gustaría pedirte que por favor abajo en los comentarios me dejes un emoji con unas manitos juntas como si estuvieras diciendo amén muchas gracias te mando una bendición amén nos despedimos acá en tu ser espiritual hasta la próxima gracias